Noticia impactante, avance exatlón, Estados Unidos. Roberto Romano eliminado, azules próximamente. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Robs, el canal hermano de Roger Madison Entertainment. Y es que en esta ocasión vamos a hablar precisamente de lo que estaremos viendo el día de hoy. Capítulo de día viernes, capítulo de exatlón en esta pues semana santa. Donde pues antes de comenzar no se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram, seguirme en TikTok, muy buen contenido. Estoy como Roberto Zuniga M. Pues nada amigos, vamos a hablar de exatlón, Estados Unidos en primer lugar. Todo esto que vamos a tener el día de hoy de duelo por la sentencia en este circuito rojo. Pues donde ya desde hace unos días se rumoraba que esta semana sale un rojo. Precisamente como les decía, el rumor más fuerte es Roberto Romano eliminado. Pero pues todavía lo que no se sabe es exactamente si va a ser él. Y por otro lado, si va a ser a manos de un azul o a manos de un rojo. Amigos, recordemos que pues va a continuar desafortunadamente la depuración de los rojos. Para los que siguen a los famosos. Y para los contendientes, pues como les decía en el principio del video. Pues eventualmente vamos a tener que los azules van a continuar con esta racha mala. Los azules próximamente van a perder pues más atletas. Donde pues ya nos acercamos a la recta final de la competencia. Ya le quedan tres semanas, ¿no? Al programa Más Menos Días. Donde pues hasta ahorita Mateo, Giselle y Frank están lesionados. Estas lesiones que son tan comentadas, ¿no? Tan sonadas en especial la de Frank. Que si fue real, que si fue fingida. Muchos dicen que pues no tendrá por qué fingir a las lesiones de Frank, ¿no? Otros tantos dicen que pues es como estrategia de la producción. Que para protegerlos y protege más a los azules. Y hay otros rumores que dicen que la producción protege más a los rojos. Pero pues la verdad es que no sabemos al final del día. Por qué pues hagan este tipo de estrategias, ¿no? Ya habíamos comentado que los azules solo Valeria y Sofía llegó a la final sin lesiones. El resto pues ha sido muy accidentado en las otras temporadas. Esta es la sexta temporada. Y al parecer pues va a ser muy similar a pues las anteriores. En cuanto a todo esto de los azules en la final. Y pues en el avance vemos un guamazo de Jimena de los azules. Esperemos que no sea nada grave. No se ha comentado nada en redes sociales. No se rumora nada. No se especula. Entonces lo más seguro es que pues no pase a mayores propósitos de las lesiones. A muchos de ustedes no les agrada tanto. Pero ya está terminando Exatlón. Y ya está perfilando para la casa de los famosos. La segunda temporada. Pues así va a estar. Igual Roberto Romano mucho lo quieren fuera. Y otros tantos no. Es Mitocayo. La verdad no sabemos que es lo que va a estar sucediendo. Y a manos de quien podrá estar siendo eliminado. O pues por lo pronto no se pierdan. El día de hoy 7. Soy Centro Puerto del Mundo. No se olviden de suscribir al canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram. Seguirme en TikTok. Suscríbanse. Este es el hermano. El canal hermano de Madison Entertainment. Y pues nada amigos. Que estén teniendo un día espectacular. Nos vemos al rato con otro video. Me despido. Quédense mucho. Bye bye. No sealtos. No, no sé el verano. Me despido. No. Gracias por ver el video.